Jonathan Sánchez es un atleta como pocos, se prepara muy bien física y mentalmente, pero para la victoria de otra persona. Jonathan es el guía de Maritza Arango, múltiple campeona nacional e internacional paralímpica colombiana. Jonathan Daibes Sánchez es el guía de la atleta paralímpica Maritza Arango, quien ha ganado para Colombia medallas en campeonatos mundiales y fue podio en los paralímpicos de Río 2016. Para Jonathan acompañar a Maritza representa cumplir un sueño que él no pudo realizar como atleta profesional. Me ha ido mucho mejor con ella, porque he podido salir del país de cuenta de ella, pues porque la tengo que acompañarla a todos los eventos. Pero así que preferencia, pues yo sí quisiera haber corrido solo, pero muchas veces por cuestiones económicas o diferentes situaciones me tocaba retirarme del atletismo un tiempo y eso impidió que yo llegara a alto rendimiento. Su preparación como guía le exige realizar entrenamientos de manera independiente, incluso participar en competencias convencionales como el reciente campeonato departamental en el que ganó la prueba de los 1500 metros y ocupó el tercer lugar en los 800 representando al politécnico colombiano Jaime Sasa Cadavid. Yo tengo que estar mucho mejor que ella, por eso participo en estos eventos y entreno un poco a parte de ella para poder tener las condiciones para hablarle durante la competencia. Tiene 29 años y es el guía de Maritza desde hace seis. Con ella ha aprendido no solo sobre el trabajo en equipo, sino a ver las oportunidades donde otros las ignoran. Yo leo todo el deporte, todo el atletismo, todo lo que tengo yo conseguido y lo que he hecho ha sido por cuenta del atletismo. Nunca me arrepiento de haber entrado acá. Antes me alegro, siempre vengo con la mejor energía de la pista porque es algo que uno ya aprende como que en la vida diaria y es algo que lo llena a uno de motivación. Jonathan y Maritza viajaron al viejo continente para participar el siguiente fin de semana en una gira europea a la que fueron invitados en pistas de Suiza e Italia.